Estamos terminando la torba. Bueno, aquí estamos instalando la torba. Vamos a subir al fondo. Vamos a subir el cono para conectarlo. Vamos a proceder a entregar la torba que se fabricó en Industria Hub. Una torba de 2 metros de 120 x 120 x 1 metro de altura. Con ventanillas de inspección. aquí tenemos los elevadores elaborados por el viajado y vemos los el diseño estima aquí tenemos compuerta magnética con imanes de neodimio tenemos la banda con sus respetidos cangelones, ventanilla de inspección con el paque, manilla en acero inoxidable y después es magnético trabajas por magnéticos industria haber, montajes y maquinaria elaborada por industria haber эodina de 있 bueno Gracias por ver el video.